En pantallas hemos puesto el numeral, el hashtag para que ustedes lo utilicen a través de sus redes sociales y compartan el desarrollo de esta jornada. Pues bien, buenas tardes nuevamente. El Gobierno Nacional le da la bienvenida a todos los líderes y lideresas de las distintas organizaciones sociales que nos acompañan en este evento. También saludamos a los empresarios, a los emprendedores, estudiantes, comerciantes, a las comunidades indígenas, negros, afrodescendientes y palenqueros que puedan estar acompañándonos en esta jornada. Gracias por haberse movilizado hasta este lugar para poder hoy construir juntos este plan plurianual. Precisamente en estas instalaciones del Hotel GHL estaremos construyendo la audiencia pública del Plan Plurianual de Inversiones del Departamento del Meta. La cual servirá para seguir alimentando el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del Cambio. Quiero darle la bienvenida a la directora de Proyectos de Inversión e Información Pública del DNP, Diana Carolina Escobar. Igualmente saludamos a la secretaria de Planeación de la Gobernación del Meta, la doctora Dallinet Duarte, quien está en representación del gobernador. Extendemos también un saludo muy especial a todos los colegas de los medios de comunicación que están presentes. A continuación los invito a ponerse de pie para rendir honor a Colombia con el himno nacional. A continuación los colegas de la Gobernación del Meta. A continuación los colegas de la Gobernación del Meta. A continuación los colegas de la Gobernación del Meta. A continuación los colegas de la Gobernación del Meta. A continuación los colegas de la Gobernación del Meta. A continuación los colegas de la Gobernación del Meta. A continuación los colegas de la Gobernación del Meta. Ahora escuchemos el himno del departamento del Meta. Gobernación del Meta. A continuación los colegas de la Gobernación del Meta. Gobernación 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 los colegas de la Gobernación del Meta. de tersura, tú estás silente, tiernos amantes te confiezan sus amores, se oye de coplas de roches, y entre pasiones ardientes, te recibes a las flores, ay mi llanura, la patria entera de tu nobleza se enfana, con tu bravura, caldeaste el alma de quienes todos lo dieron, para ver la victoriosa, digna, grande y soberana, grande y soberana. Pueden sentarse por favor. Iniciamos entonces la audiencia pública del Plan Plurianual de Inversiones de la Comunidad Metense, y para ello invitamos a la Secretaria de Planeación del Meta, la doctora Dallinette Duarte, para su saludo inicial. Bueno, muy buenas tardes para todos, un cordial saludo. En nombre del señor gobernador Juan Guillermo Zuluaga, he sido delegada para participar en esta audiencia pública del Plan Plurianual de Inversiones dos mil veintitrés. Un cordial saludo para todas las personas que acompañan esta audiencia pública, tanto de manera presencial, como aquellas personas que están conectadas a través de las redes, haciendo el seguimiento y lógicamente la participación a este proceso tan importante. Es indudable que los procesos de planeación han cambiado mucho, y hoy en día tenemos la oportunidad de participar en este tipo de espacios. Nosotros, las entidades territoriales, fuimos de alguna manera pioneras en estos ejercicios de las nuevas etapas que establecen la normativa, y en especial el artículo veintidós de la ley diecinueve cero nueve dos mil dieciocho, frente a la generación de espacios de participación y estas audiencias públicas para construir el Plan Plurianual de Inversiones. El Gobierno Nacional, pues, ha venido haciendo un ejercicio participativo a lo largo y ancho del todo territorio nacional. El primero de noviembre participamos, el Departamento del Meta, en los diálogos vinculantes regionales. Allí tuvimos la oportunidad de participar todos, una gran, una participación masiva de todas las comunidades, de todos los municipios que estuvieron presentes en el Parque de la Vida Cofren, con ese ejercicio participativo, y donde tuvimos la oportunidad desde todos los sectores de presentar estas iniciativas o estas propuestas a ser incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Con mucha expectativa y que esperamos todos, tanto los diferentes sectores sociales, económicos, gremiales, académicos, institucionales, en que efectivamente estos ejercicios sean de verdad materializados y priorizados en un Plan Plurianual de Inversiones. Esperamos, doctora Diana Escobar, a quien conozco, y conozco de su trayectoria profesional, técnica, en la elaboración, no solamente de estos instrumentos, sino que nos ha apoyado a nosotros desde el Departamento en unos ejercicios muy importantes desde el Departamento Nacional de Planeación, que esta jornada sea muy fructífera, enriquecedora, y sobre todo que logremos que en este Plan Plurianual de Inversiones para el nuevo Plan de Desarrollo queden plasmadas allí las iniciativas que tienen los diferentes sectores del Departamento del Meta. Muchísimas gracias y esperamos que esta sea una jornada bastante enriquecedora y que logremos los objetivos propuestos en la misma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, secretaria, por este caluroso saludo. En este momento le quiero dar el paso para la palabra a la directora de Proyectos de Inversión e Información Pública del DNP, la doctora Diana Carolina Escobar. Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por estar presente en este espacio. En nombre del Gobierno Nacional, quisiéramos darle un especial agradecimiento a todos por asistir a esta convocatoria, en la que queremos exponerles y contarles de forma muy general cuál es el objeto y las consideraciones que vamos a tener en cuenta para el desarrollo de esta Audiencia de Planeación de Inversiones. Específicamente, como lo mencionó en su intervención la secretaria, esto se da en cumplimiento del artículo 22 de la Ley 1909-2018, que busca dar a conocer a toda la ciudadanía en el Departamento del Meta las iniciativas y la propuesta general que tenemos sobre el Plan Perú en Alán de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida. La idea es que ustedes puedan conocer de forma muy general esta propuesta que es preliminar e indicativa y que puedan presentar las propuestas de priorización de las respectivas inversiones frente al Plan Perú Anual que se quedaría enmarcado el Departamento del Meta. Vale la pena recordar que el Plan Perú Anual de Inversiones es uno de los componentes esenciales del Plan Nacional de Desarrollo, toda vez que ahí se relacionan las inversiones y se estiman las fuentes de financiación para estas inversiones que le apuntan al cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo para el 4N. Nosotros, nuestra propuesta metodológica para llevar a cabo esta sesión de trabajo se enmarca que de forma muy general les voy a contar a ustedes cómo se construyó el Plan Nacional, las bases del Plan Nacional de Desarrollo, las fuentes para el Plan Perú Anual de Inversiones y luego en grupos de trabajo los invitaríamos a que ustedes organizaran y empezaran a identificar y a priorizar dentro de esas diferentes transformaciones y catalizadores que es la estructura programática que se tiene establecida para nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Identifiquen, las identifiquen y las prioricen de acuerdo a cuáles son esas necesidades o qué es lo que ustedes consideran que es muy importante que quede reflejado dentro de esas iniciativas e inversiones que tenemos que incluir dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Una vez se lleven a cabo esas mesas de trabajo, esas discusiones, pues se selecciona, inicialmente se selecciona una persona que va a llevar a cabo, que va a funcionar como moderador y líder de la mesa y luego de esas discusiones que ustedes van a llevar a cabo internamente, pues les vamos a dar la palabra para que en una sesión plenaria ese vocero de cada grupo nos cuente de forma muy general cuáles son las conclusiones a las que llegaron en ese espacio de discusión. Entonces, pues de forma muy general les voy a contar cómo se construyó el Plan Plurianual de Inversiones con base en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida. Entonces, pues está la agenda, las bases, el Plan Plurianual y la metodología del ejercicio participativo que se los acabo de escribir de forma muy general. Entonces, las bases del Plan Nacional de Desarrollo se distribuyen en cinco grandes transformaciones. La primera de ellas trata del ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental. La segunda transformación es seguridad humana y justicia social. La tercera, derecho humano a la alimentación. La cuarta, internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática. La quinta, convergencia regional. Todas estas transformaciones tienen como propósito y meta general generar el vehículo para poder garantizar, poder obtener en el corto plazo una paz total. También en el Plan Nacional de Desarrollo se identifican algunos actores diferenciales que son las mujeres como potencia del cambio, la reparación efectiva e integral de las víctimas, los niños, niñas adolescentes, los pueblos y comunidades étnicas, los jóvenes, las personas con discapacidad. Y toda esta construcción del Plan Nacional de Desarrollo y específicamente las bases del Plan Programa de Inversiones se enmarcan en un escenario, en un contexto que busca garantizar la estabilidad macroeconómica. Ahora bien, frente a la primera transformación es importante tener en cuenta que esta lo que busca es garantizar la gobernanza ambiental para la planeación territorial enfocada en la sostenibilidad, todo ello en el ordenamiento alrededor del agua, para lo cual es necesario contar con una consolidación de nuestra base ambiental. La protección del suelo para la seguridad alimentaria, la protección del patrimonio cultural y arqueológico, la localización de las personas en el espacio de acuerdo a las dinámicas poblacionales y demográficas, y la consolidación de la democracia y la gobernanza, que las entidades territoriales puedan garantizar esos recursos necesarios para poder generar estas transformaciones en las que se enmarca nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Y los catalizadores son esas actividades, esas acciones que van a potencializar la implementación o el desarrollo de esta transformación. Entonces, es necesario contar con una justicia ambiental y una gobernanza inclusiva, que el agua y las personas como determinantes del ordenamiento territorial, la coordinación de los instrumentos de planificación en los territorios es vital. Existen múltiples instrumentos, pero que no están debidamente articulados, entonces es importante hacer énfasis en este punto para poder garantizar que el ordenamiento territorial alrededor del agua se haga de forma ordenada y que genere los réditos que se están esperando a través de esta transformación. También se cuenta con una consolidación del catástrofe multipropósito y el tránsito hacia un sistema de administración del territorio, la tenencia de las zonas rurales, urbanas, urbanas, formalizadas, adjudicadas y regularizadas. En cuanto a la transformación número dos, que trata sobre la seguridad humana y la justicia social, lo que busca es que Colombia se convierta en una potencia mundial de la vida, sustentada en la protección integral, la provisión de los servicios sociales y el acceso a la justicia de todas las personas, las comunidades y el territorio. La seguridad humana transciende el enfoque tradicional de la seguridad y la defensa y busca garantizar esa visión integral e intersectorial para poder garantizar la realización del buen vivir y el desarrollo humano. Aquí estos pilares, que es como una agregación de las transformaciones, porque en particular esta transformación, al ser tan integral y tan amplia, tiene 30 transformaciones, se fue agrupando en unos pilares para poder tener una consolidación mucho más robusta de la información que tenemos. Entonces, lo que se busca a través de esta transformación es promover un sistema de protección social con cobertura universal de los riesgos y promueve que él sea el cuidado como pilar del bienestar. Tenemos la inclusión productiva con trabajo decente y apoyo a la inserción productiva, la garantía de los derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar, la protección de la vida y el control institucional de los territorios para la construcción de una sociedad segura y sin violencia, y la justicia para el cambio social, democratización del Estado y garantía de los derechos y libertades. En cuanto a la transformación número tres, que habla del derecho humano a la alimentación, lo que se busca es garantizar de manera progresiva que todas las personas en el territorio nacional tengan derecho a una alimentación adecuada y aceptable. En este sentido, es importante promover la disponibilidad, o sea, la oferta que sea suficiente de los alimentos, el acceso, o sea, que todas las personas puedan acceder a los recursos, que tengan el acceso y también los recursos económicos para poder alimentarse, y la adecuación que trata de que los alimentos deben cumplir con la calidad, la cantidad suficiente y los nutrientes necesarios para el desarrollo físico, mental, social y cultural. Pues no quisiera entrar como al detalle específico de cada uno de esos catalizadores, de cada una de esas actividades o acciones específicas que lo que buscan es promover esta disponibilidad, acceso y adecuación de los recursos necesarios para promover el derecho humano a la alimentación. Igual, estos son unas orientaciones que ahorita, más adelante, cuando estemos en las mesas de trabajo, si hay dudas frente a ello, los podemos guiar, pero la idea es que empecemos a priorizar y identificar dentro de estas transformaciones y catalizadores qué es lo, desde cada grupo, qué es lo prioritario, qué esto nos daría a nosotros como la visión general de cómo podemos incluir dentro de nuestro Plan Plural de Inversiones esas iniciativas e inversiones necesarias para promover estas cinco transformaciones. Ahora bien, en cuanto a la cuarta transformación, pues estamos hablando de la internacionalización, transformación productiva para la vida y la acción climática. Lo que se busca es mejorar la eficiencia en el uso de los recursos naturales, energía, aire, agua y suelo, transitar hacia unas actividades extractivas de aprovechamiento de nuevas potencialidades territoriales. Esta transformación es incentiva en el conocimiento y la innovación, el aumento de la riqueza que sea equitativa e incluyente y propicia el desarrollo sostenible y la competitividad del país. Entonces, esto es como que busca articular todos estos elementos… Gracias. 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 Busca articular todos estos elementos para propiciar esa transformación hacia una internacionalización, transformación productiva para la vida y la acción climática. Como ustedes han podido identificar, los temas ambientales son uno de los ejes articuladores a lo largo del Plan Nacional de Desarrollo. La quinta transformación es la convergencia regional, que lo que busca es promover ese proceso de reducción de las brechas sociales y económicas entre los hogares y las regiones del país, mediante el acceso diferencial, acorde a las particularidades locales, en el territorio, las oportunidades y bienes y servicios, promoviendo un mayor bienestar integral y mejorando la calidad de vida de los diferentes habitantes de las regiones. Entonces, lo que se busca a través de estas actividades es el aprovechamiento de la ciudad construida, participativa e incluyente para el fortalecimiento de los vínculos intraurbanos, la construcción e implementación de modelos de desarrollo supramunicipales, territorios más humanos bajo una política de hábitat integral, la reestructuración y desarrollo del sistema nacional y regional de sistemas de productividad, competitividad e innovación, el fortalecimiento institucional como instrumento para el cambio, dispositivos democráticos de participación que las decisiones se den desde y para el territorio, y la consolidación del diálogo, la memoria, la reconciliación para construir el tejido social. Ahora bien, bajo esta línea programática, esta propuesta general del Plan Nacional de Desarrollo que quedaron plasmadas en las bases, desde la dirección de proyectos y de la dirección de programación de inversiones, hicimos un ejercicio de estimación preliminar e indicativo de cómo podemos materializar estas transformaciones con los recursos que se van a distribuir o que se en los que se enmarca el plan para el municipio, para el departamento del META. ¿Cómo lo construimos? Lo construimos con base en la información que se capturó en el diálogo regional de la subregión llanera que se llevó a cabo el primero de noviembre y el cual contó con la participación de cerca de siete mil asistentes. Ahí se identificaron cerca de quinientas sesenta necesidades de cambio, las cuales fueron organizadas según las transformaciones que tenemos identificadas de la siguiente forma. El treinta y seis punto seis por ciento en seguridad humana y justicia social. El veintisiete punto uno en ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental. El tercero con el quince punto dos por ciento en la transformación de internacionalización, transformación productiva para la vida y la acción climática. El cuarto con el trece por ciento para convergencia regional. Y finalmente con un ocho por ciento se identificó el derecho humano a la alimentación. Con base en un ejercicio que nosotros hicimos de regionalización teniendo en cuenta la regionalización del presupuesto general de la nación, los recursos del sistema general de participaciones, del sistema general de regalías, los recursos propios con los que cuentan las entidades territoriales que conforman el departamento del META, así como los recursos de las empresas industriales y comerciales que destinan para la inversión pública, se identificó que para el cuatrenio a precios constantes de dos mil veintidós en el departamento del META, se realizarían inversiones cercanas a los treinta y ocho punto dos billones de pesos. Para eso tuvimos en cuenta, como les mencioné, seis fuentes de financiación, SGR, SGP, recursos propios, PGN y las inversiones de las empresas industriales y comerciales. Ahora bien, con base en los ejercicios de los diálogos regionales vinculantes, para la transformación número uno, se identificaron aquellos elementos o características primordiales que fueron más relevantes dentro de esas discusiones. Entre ellas, al ver este gráfico que tenemos en la parte derecha, las palabras que son más grandes, más visibles, fueron las que entre los participantes, fueron las que mayor necesidad fueron reflejadas en ese momento. Por ejemplo, identificamos ordenamiento del territorio, todo esto asociado a la transformación número uno, que es el del ordenamiento territorio alrededor del agua. Y se identifican puntos específicos como vías terciarias, urbano-rural, vías, infraestructura vial. Y con base en nuestra clasificación programática de la inversión pública, que tanto a nivel nacional como a nivel territorial, se implementa para la clasificación del presupuesto, lo que hicimos fue asociar los diferentes transformaciones y catalizadores a esa estructura programática del gasto público, con base en esas necesidades expuestas por la ciudadanía en el diálogo regional para esta transformación número uno específicamente. Entonces, dentro de los principales programas presupuestales asociados, se identifica el ordenamiento territorial y desarrollo urbano, ordenamiento ambiental territorial, ordenamiento social y uso productivo del territorio y la educación ambiental. Entonces, lo que hicimos específicamente para cada una de esas transformaciones es hacer esa asociación con lo que las participantes en ese diálogo regional identificaron como las necesidades principales, con una asociación de palabras, las relacionamos directamente con nuestra clasificación programática. Esos programas presupuestales, en nivel de detalle, lo podemos identificar con proyectos de inversión. Entonces, eso nos permitió poder determinar de forma muy general, preliminar e indicativa, esos recursos que, por ejemplo, desde el presupuesto general de la Nación, le apuntarían al cumplimiento de las metas asociadas a cada una de las transformaciones para los próximos cuatro años. Este mismo ejercicio lo replicamos para cada una de las transformaciones. Entonces, en seguridad humana y justicia social, las necesidades expuestas por la ciudadanía en ese diálogo regional están enfocadas en temas de salud, educación y adulto mayor. De acuerdo con la clasificación programática del gasto público, esto hace referencia a todos los programas de calidad y cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar básica y media, protección social, aseguramiento, cierre de brechas. En cuanto a la transformación número tres con cuatro catalizadores, estos fueron asociados a ocho de los programas presupuestales. La transformación número cuatro con diez catalizadores se asocia a dieciséis de los programas presupuestales. Convergencia regional al cuarenta y cinco. Y de esta forma fue que nosotros, al hacer el ejercicio uno a uno con las diferentes transformaciones, catalizadores y asociándolos al esquema programático de la inversión pública, pudimos identificar que de los treinta y ocho punto seis billones de pesos, veinte punto cinco estarían destinados a la transformación que lo que busca es promover la internacionalización, la transformación productiva para la vida y la acción climática. Asimismo, de los treinta y ocho punto seis, once, cuatro, van para seguridad humana y justicia social, tres punto nueve para convergencia regional, dos billones para derecho humano a la alimentación y cero punto ocho para el ordenamiento del territorio alrededor del agua. Entonces, fue de esta forma que nosotros hicimos ese ejercicio de asociación con base en lo que se capturó de las necesidades que identificaron en los diálogos regionales vinculantes, esto cómo lo podemos enmarcar dentro del esquema de las bases del plan y luego asociarlos a los programas presupuestales que nos permite poder identificar específicamente cuáles son esos recursos que le apuntan al cumplimiento de estas metas asociadas a estas transformaciones. El paso a seguir para la construcción y poder seguir aterrizando nosotros este plan plurianal de inversiones es que de esta misma forma participativa con la cual se identificaron las transformaciones del plan de desarrollo en los diálogos regionales vinculantes, podamos identificar con ustedes cuáles son esas prioridades dentro de esas transformaciones y de esos catalizadores, así como las iniciativas de proyectos de inversión que formarían parte de ese anexo que se radicaría en el Congreso de la República con las bases del plan, el articulado y el anexo del plan de desarrollo. Entonces, la invitación que les vamos a hacer en este momento es que a continuación les voy a presentar después de esta slide un código QR que lo que trae es un cuestionario que la idea es que ustedes lo discutan en sus grupos de trabajo pero previo a organizar los grupos de trabajo la invitación que les haría es que cada uno haga el ejercicio de forma individual para que después en esos grupos de trabajo sí se sienten a discutirlo entre todos para poder identificar como algunas conclusiones o algunos aspectos en común dentro de los grupos que se van a organizar. Entonces, nuestra propuesta metodológica es primero, organicen grupos de trabajo, máximo 20 personas pero viendo que tenemos cerca de 50 o 60 participantes yo creo que para tener varios grupos de trabajo podemos hacer grupos de 10 personas máximo. Una vez se conformen estos grupos de trabajo la idea es que identifiquen una persona que vaya a ser el moderador de esta mesa de trabajo y que al final en la sesión plenaria nos pueda explicar de forma muy general cuáles son esas conclusiones a las que llegaron en los espacios de discusión. Posteriormente, pues pasaríamos a revisar ese instrumento de priorización que es el código QR, el cuestionario que tenemos ya diseñado. Luego, pues internamente, pues realizan el ejercicio de priorización de las transformaciones y luego de los catalizadores de acuerdo a lo que ustedes consideran que es lo más importante y nuevamente, si ustedes ya tienen identificados algunas iniciativas de inversión o proyectos de inversión que le apuntarían al cumplimiento de estas metas y que serían de mucha importancia para ustedes que se ejecutaran con los recursos públicos. En la parte final de la encuesta hay un espacio para que ustedes incorporen ahí esos proyectos o esas iniciativas. Luego, pues pasaríamos a la parte final que sería la sesión plinaria donde cada uno de los voceros identificados en los grupos de trabajo de forma muy general nos explica en tres minutos cuáles son esas conclusiones a las que llegaron en los espacios de discusión conjunta que se van a realizar. Entonces, esperamos de ustedes poder contar con una ponderación de las transformaciones y una priorización de los catalizadores por cada una de las transformaciones. Entonces, los invitamos a participar en la encuesta de priorización que se puede encontrar en este código QR. Adicionalmente, hay unas personas del DNP que se encuentran en esta parte del auditorio que los van a orientar frente a las dudas que tengan en este ejercicio. Entonces, pues le voy a dar, no sé, la palabra a Ana María para que también nos dé algunas guías y orientaciones muy generales al finalizar del espacio. En la sesión plenaria podemos discutir, escuchar cada... El ejercicio se va a acompañar con unas personas del DNP. Entonces, yo lo que les propongo es lo siguiente. Organicen los grupos de trabajo, tengamos las preguntas y ahí las exponemos con estas personas del DNP que los van a orientar sobre las transformaciones y los catalizadores. Esas preguntas técnicas que usted tenga las podemos discutir previo ya al inicio de la discusión en cada uno de los espacios de trabajo. Muchísimas gracias a nuestra directora Diana Escobar por este saludo y explicación metodológica. Recordarles que en esta audiencia pública del Plan Plurianual de Inversiones vamos a hacer un ejercicio de priorizar y mirar las iniciativas para el Departamento del Meta las cuales servirán para el proyecto de ley definitivo que se presentará ante el Congreso de la República en febrero de 2023. Por ahora, quiero invitarlos a ver un mensaje del señor Presidente de la República Gustavo Petro Rego sobre la importancia de la construcción de este Plan Plurianual de Inversiones y luego volveremos a poner... Esta presidencia nació de la voluntad popular y de esa voluntad popular nacerá también el documento más importante de nuestra gestión el Plan Nacional de Desarrollo. La hoja de ruta que guiará la acción del Estado nuestros compromisos para Colombia en los próximos cuatro años. Pues bien, vamos a invitarlos a escanear el código QR que va a aparecer en las pantallas y en el cual ustedes van a poder diligenciar la encuesta y trabajar en equipo con el Gobierno del Cambio en la construcción de las iniciativas para el Departamento del Meta. Entonces, los invitamos a organizarse. Ustedes pueden organizarse en torno a los catalizadores y dialogar al respecto de los proyectos y más o menos en una hora estaremos aquí para que los relatores o las personas que se escogen como voceros nos cuenten cuál fue el eje de la discusión. Muchísimas gracias y aprovechen este espacio. Como mencionó nuestra directora la invitación es para que ustedes hagan grupos de 10 personas máximo y se converse alrededor de los catalizadores se observen y se analicen un poco los proyectos que ustedes consideran prioritarios para el plan plurianual de inversiones. ¿Sabías que hablarías? que tal vez que tal vez hay que hablar hay que hablar de inversión no que que sea Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Buenas tardes No tenemos Y 308 Para el video Y Desarrollo 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 4 4 Internacionalización Y Que ya están Que ya están Para que Y Cítricos Y 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 Muchas gracias Buenas tardes Para todos El punto Esencial Que queremos Tocar en esta tarde Como un punto De priorización Está dado En el derecho Humano A la alimentación Y Nosotros proponemos Una estrategia De acciones Que lleven A mejorar La seguridad Alimentaria Teniendo en cuenta Que Más del 50% Del país En su población Sufre De inseguridad Alimentaria De esto Basamos En la población Vulnerable En primer caso La parte infantil Estudiante Y Hoy nos acompaña La docente Sandra Leguizamo Que es la ganadora De Docentes con ciencia Ella fue Ganadora Del Del proyecto Donde Desde el aula Se le enseña Al niño A alimentarse Correctamente Entonces Ya los niños Están en capacidad De conocer Cuál es El balance Que hay Proteico Calórico Porque La mayoría De personas No conocemos Cuál es la cantidad De proteína Que debemos ingerir Cuál es la cantidad De carbohidratos Traducidos En Kilocalorías Adecuado Para conseguir Un balance En la seguridad Alimentaria Entonces Esto Lo que nosotros Queremos es Llevar a acciones Que lleven Desde Un Proyecto Agroindustrial Como decía El señor Que estaba acá Anteriormente Y Desde el surco Empezar a crear Alimentos sanos Inocuos Del cual También En el Borrador Que hay En la página 99 Del plan De desarrollo Ahí lo dice Inocuidad De los alimentos Entonces Esta propuesta De política Nacional De inocuidad De los alimentos Tiene que ir De la mano Con la parte De cultivo Y De abastecimiento ¿En dónde? En la población Vulnerable Entonces Este es un proyecto Que queremos dejar Radicado acá Con la doctora Diana Y Poder compartir Con ustedes Que los niños Si se pueden alimentar Mejor El PAE Está hecho Pero Que hay en las cafeterías De los colegios Alimentos Ultraprocesados Y Azucarados Entonces Hay muchos niños De esta población Vulnerable Que no comen Sino una sola vez En el día Y llegan a las escuelas Sin alimentación Entonces Este proyecto Es un proyecto Que va basado Desde El proyecto Agroindustrial Hasta la alimentación Y en segundo lugar Este proyecto Agroindustrial En la región De los llanos orientales Está llena De maíz Y de soya Entonces Más proteínas Para la alimentación Diaria Y esto lo sacamos Del maíz Y de la soya Y como un punto aparte Como un punto aparte Tenemos un trabajo Ya concreto Sobre la hoja de coca Entonces Sobre la hoja de coca Vamos a sacar Más proteínas Y vamos a sacar Más nutrientes Y así Podemos colaborar En el país Sobre la sustitución De cultivos No erradicar la coca Sino aprovecharla Para nutrir A la población Muchas gracias Carlos Continuamos con Daniel Pinto Y se prepara Milton Rendón Buenas tardes Como delegado Por Colombia A la RECOY Que es la cumbre Latinoamericana De las juventudes Por el cambio climático Tenemos una misión Muy importante hoy Y es generar Garantías Constitucionales Para que el relevo Generacional Que se requiere Para evitar Que la especie humana 2050 se extinga Se haga realidad Continuando con ese Orden de ideas Tenemos unas propuestas Que queremos complementar A este plan de acción Y la primera Es la actualización Del sistema educativo Que sea Eficiente Y competente A la realidad Del mundo actual Valga la redundancia Que se Reconozcan Que se Los usos Culturas Y saberes De nuestros pueblos Ancentrales Que la cátedra Educación ambiental Se enseñe Desde la básica Primaria Y todo lo que Compete a la cooperación Para el desarrollo Y que se De la información Y la comunicación Que la soberanía Que la soberanía alimentaria Sea de obligatoriedad Desde que el niño Vaya al jardín Prescolar Conozca El autocuidado Y cómo producir Sus propios alimentos Porque las comunidades Porque las comunidades Que estaban preparadas Para producir Sus propios alimentos Fueron los que Lograron Sobrevivir Y tener Los menores Índices De mortandad Durante la pandemia Del COVID-19 Y haciendo enfoque En esas garantías Para el relevo Generacional Planteamos Invitamos Al gobierno Nacional Públicamente Hace que se cree El ministerio De la juventud Para que cada Colectivo Cada movimiento Cada partido Cada universidad Y cada instancia De participación Tenga un delegado En la presidencia Que sea pagado Por mis impuestos Así como Al señor presidente Es financiado Con mis impuestos A mis líderes Y a quien representa Mis derechos También sea pagado Con mis impuestos Para que solucione Las problemáticas De las comunidades Muchas gracias Muchas gracias Daniel Continuamos Con Milton Rendón Y se prepara Daniela Morales Buenas tardes Para todos Ay no suena duro Man Joder Bueno Dice Que para Erradicar el mal Hay que erradicarlo Desde las raíces Y para que se cree Un plan de desarrollo Óptimo Por cada departamento De nuestro hermoso país Hay que acabar La corrupción Y aunque le duela Muchos El departamento Del meta Viene litigado Amancillado Aporreado Subastado Por la corrupción El departamento Del meta A la fecha De hoy Cualquier recurso Público Que ingrese Al meta Se lo van a Seguir robando Y no podemos Pensar En la alimentación De niños Niñas y adolescentes O en la cultura De paz O no podemos Creer Que vamos A restablecer Los derechos De las víctimas Del conflicto Armado Y menos vamos A creer Poder dar Una buena educación Ustedes saben Lo que está Atravesando El departamento Del meta Con sus 29 Municipios Si queremos Verdaderamente Y este mensaje Porque yo Entregue un paquete Al señor Ministro de Defensa En la visita A los diálogos Regionales Fue demostrando La corrupción Que hay en el Departamento Del meta Y duele decirlo Porque hay muchos Funcionarios Muy buenos Pero lastimosamente Otros Nos están Acabando Así que Yo no miré Una cantidad De cosas aquí Pero voy a dejarlo Más claro Crear los COMPES Ustedes Deben De conocer Que los COMPES Es la línea Es la ruta Para que se creen O sean generados Los recursos públicos En los planes De desarrollo Lastimosamente Están los COMPES Pero no los están Aplicando Para nada Unos COMPES Que se crearon Solamente para Legalizar recursos Con este nuevo Mandato Se espera que Esos COMPES Verdaderamente Sean aplicados Y aterrizados En los territorios Dice Crear los COMPES Que permitan Fortalecer las políticas Públicas en Colombia Existentes Apoyados con líderes Sociales Defensores Y defensoras De derechos humanos Quienes son los que Conocemos la realidad Y necesidad Que viven nuestros Territorios Segundo Revisar las políticas Públicas de víctimas Para que se ajuste El plan de desarrollo El derecho Que tenemos A la reivindicación De las víctimas Del conflicto armado Y que demuestran Para lo cual Fue creada La ley 1448 Del año 2011 Tercero Eliminar La entidad Corporación Ambiental Cormacadena Que es la principal Fuente de corrupción Ambiental Que existe En el departamento Del meta Aquí estamos hablando En este formulario De alimentación Ambiental Seguridad Ciudadana Por eso yo elegí Y más de uno Yo creo que debe Tener conocimiento Que en los pilares Que mencionaron El primero Es la seguridad Humana Y la justicia Social De ahí Desprende todo Y duele decirlo Pero es la realidad La promoción Hay que crear Dentro del plan De desarrollo Recursos Para llevar La promoción De los derechos Humanos Para que llegue A los hogares Y al aula Educativa Como cultura De paz Para formar Y crear Formadores De derechos A nuestros niños El país Y el mundo Tiene derechos Humanos La constitución Nacional Nació de los derechos Humanos No fue al contrario Así que empecemos A tener conocimiento De los derechos Y deberes Que tenemos Como ciudadanos Pero si este gobierno Quiere verdaderamente Un plan de desarrollo Ajustado por territorio De acuerdo a su necesidad Hay que acabar La corrupción Y hay que castigar Al bandido corrupto Y funcionario Que está robando El erario público Si queremos una verdad Tenemos que apoyarnos En la realidad Dios los bendiga Y una feliz tarde Muchas gracias Milton Continuamos con Daniela Morales Y se prepara Néstor Ángelo Hola Muy buenas tardes Para todas Y para todos Daniela Morales Y desde el ejercicio Que hacemos Como corporación Que defiende Los derechos De las mujeres Pues nos hemos Precisamente Centrado En estos puntos Que nos llaman Y que nos alarman Y uno de ellos Es contarles Que en lo que va Corrido del año En el departamento Del Meta Hay 10 presuntos Feminicidios Pero hay un dato Que nos alarma Un poco más Y es que Desde la promulgación De la ley Del feminicidio En el 2015 Hasta la fecha De esos 10 presuntos Feminicidios Solo hay una sentencia Tipificada Con este Pues hecho Que precisamente Nos alarma Y nos cuestiona Muchísimo Y es precisamente Que nos invita A cuestionarnos Que está pasando Con el sector Justicia En el departamento Del Meta También queremos Hacer un llamado A que son necesarias Las casas de acogida En un departamento Que ocupa Los primeros puestos En violencia Basada En género Y violencia Contra la mujer Cuando la ruta De atención Precisamente No atiende Y no actúa Pues en esos Lugares Casas Sitios de acogida Que permita Que las mujeres Puedan tener Una garantía De derechos Pero además Pues puedan salvaguardar Su vida Otra de las cosas Que hemos creído Importantes Contarles Es que la titulación De tierras Con enfoque De género Debe ser algo real Y para ello Y todos estos temas Están las políticas Públicas Pero que garanticen Un presupuesto Que se quede escrito Y que no quede Solamente en gestión Porque es lo que Ha pasado Hasta la fecha Y no han habido Cambios En el departamento Ni en ninguno De los municipios Que tiene política Ni de juventudes Ni de mujeres Y para ello Es como un caso Puntual también Queremos invitarles A la importancia De las vías terciarias Hay municipios En el departamento Del Meta Con sus veredas Como Vista Hermosa Que es más fácil Llegar por San José Del Guaviare Y no por Vista Hermosa Y ni hablar De cuando es Pues la temporada De inviernos Porque ya es una cosa Muy distinta Se necesita Poner la vista En todo esto Para que las personas Puedan sacar Sus cosechas De manera Pues integral Sin necesidad De intermediarios En las que se quede Toda la ganancia Precisamente Muchísimas gracias Muchísimas gracias A Daniela Morales Sigue Néstor Ángelo Y se prepara Eduardo Triana Muy buenas tardes Atendiendo la metodología Propuesta En el grupo Hicimos Tres actividades Uno responder Con base En el código QR La encuesta Cada uno Dos Hacer una discusión Sobre el ejercicio Planteado Respecto de diálogos Regionales Y tres Plantear Con base En eso Unas conclusiones Vamos a repartir En mi presentación En dos La primera parte La hago yo La segunda La hace el doctor Rubén Con un ejemplo Lo primero que observamos Es que el presupuesto Propuesto Para el meta De algo así Como 50 billones De pesos Tiene una distribución Que nos acorde Con nuestro sentir Y se nos anuncia Que tiene Unas fuentes Y unos programas Ya destinados Creemos importante Reconsiderar Esos 50 billones Con un incremento Con presupuesto General de la nación Para poder atender Las necesidades Que se han planteado Tanto en diálogos Regionales Como hoy acá Lo segundo Es que priorizamos Ya como grupo Convergencia regional En el punto uno Dos Internacionalización Transformación productiva Para la vida Y acción climática Tres Ordenamiento Del territorio Alrededor del agua Y justicia ambiental Cuatro Seguridad humana Y justicia social Y cinco Derecho humano A la alimentación En cada uno De estos Temas Priorizamos Como se nos fue indicado Tres catalizadores En el número uno El agua Y las personas Como determinante De ordenamiento Capacidad de los gobiernos Locales Y consolidación Del catastro Multipropósito En el segundo Inserción Reinserción Reconversión laboral Y transformación productiva Sostenibilidad Y crecimiento empresarial Política de trabajo decente Y educación De calidad Así como Infraestructura Democratización Del conocimiento Democratización De las TIC Que ya fue mencionado Y consolidación De la red De infraestructura Y transporte seguro Al servicio A la población Que lo interpretamos Como vías terciarias Tenemos De este mismo Punto Desmantelamiento Del multicrimen Defensa integral Del territorio Servicios de justicia A partir de las necesidades De las personas Sistema de justicia Moderno Y política criminal Bueno Voy a dejar el documento Quiero hacer un último comentario Para darle paso A lo que Rubén Y es que en diálogos regionales Entregamos un documento Al ministro de justicia En el cual planteábamos Unos proyectos De infraestructura La clave Entonces Eso lo vamos a hacer Llegar al correo Que nos fue dado De DNP Doctor Rubén Muchas gracias Mi nombre es Rubén Garavito Mi experiencia es como agricultor Y como agroindustrial Pertenece al Consejo Regional De competitividad E innovación El país En la actualidad Importa Aproximadamente Siete millones De toneladas Entre maíz Y soya Esos siete millones De toneladas Se pueden producir Acá en la región El valor De dos siete millones De toneladas Para el país Es de aproximadamente Catorce billones De pesos Para que se hagan Una idea Es igual A lo que el país Vende En café Entonces Por una parte Recibimos Catorce billones Por café Pero compramos Catorce billones Entre maíz Y soya Así que Digamos Es un Una problemática Bastante grande Una cifra Muy grande Se pueden producir Acá En altillanura Y especialmente En la región Del ariario Entonces Para esto La forma Más fácil De desarrollar Y además Es importante Decir que Para el progreso De la región Y para la seguridad Alimentaria Del país Es de primordia De importancia De maíz Y soya Sale el alimento Para todos los animales Que nos comemos Para la carne Para el pollo Para los cerdos Etcétera Etcétera Digamos Sería Que la En la región Daría un salto Muy importante Al desarrollar Estos cultivos Sería Más o menos Se producirían En un millón De hectáreas Y tenemos Cinco millones De hectáreas Disponibles Para lograr esto Podemos hacer Un clúster De maíz Y soya ¿Qué es un clúster? Un clúster Es Un conjunto De empresas Que se dedican A lo mismo Por ejemplo Un conjunto De empresas O de agricultores Que se dedican A producir Maíz Y soya Acompañados De muchas Organizaciones Nacionales Del orden Nacional Y particulares Esas Organizaciones Lo que hacen Es apoyar A las empresas Que producen Al clúster Entonces En este caso Por ejemplo ¿Quiénes apoyarían Ese clúster? Agrosavia Como Conciencia Y tecnología Haciendo Investigación Para producir Más y mejor Cormacarena Para el uso Racional De los recursos Naturales El gobierno Nacional El gobierno Departamental Y los gobiernos Municipales Apoyan El clúster Las empresas Productoras De cal Porque resulta Que esta En la región De suelos Hacido Donde aplicar Cal Es de vital Importancia Entonces Se requiere La aplicación De cal Y el gobierno Debe Ayudar Con Con El suministro De cal Al menos Con una parte De su costo El sector Financiero No 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 Que pena Pero Es que además Sería un ejemplo Para la región De manejar Las cuestiones Con Clúster Si Digamos Es un tema Muy importante Además Es la seguridad Alimentaria Del país Es para Producir Toda la proteína Que se come El país Están Los clientes Compradores Que son Las fábricas De concentrados Que están Interesadísimos En la compra De maíz Y soya Producida En la región Están Las empresas Que suministran Los fertilizantes Y demás Insumos Que requieren Los cultivos Las universidades Mediante investigación Para hacer Más rentable El cultivo El SENA Formando personal Etcétera Etcétera Bueno Un poco De organizaciones Que deben Aportar Para hacer Rentable Los cultivos De maíz Y soya O sea Para hacer Los competitivos Es decir Para que La región Progrese Y todos Sus habitantes Progresen Muchas gracias Muchísimas gracias Eduardo Triana De Rubén Garavito Por su intervención Continuamos Con Luzmery Cubillos Y se prepara Omar Patiño Luzmery Luzmery Cubillos Y luego Omar Patiño Gracias Muy buenas tardes Yo voy a compartir Mi intervención Con José Roldán Vamos a hacerlo En dos partes Yo les voy a hablar Sobre Dos enfoques Diferenciales Que necesitamos Que se han fortalecido En el departamento Del META Y desde este punto De vista Vamos a hablar De niños Niñas Jóvenes Y adolescentes Y adulto mayor Desde la dignificación Necesitamos Que nuestros niños Niñas Jóvenes Y adolescentes Se creen Se creen Políticas De prevención Y protección En medidas De reparación Y seguridad El departamento Del META Y el Villavicencio Está atravesando Por una de las etapas Más difíciles Para nuestros niños Y es la violencia Que se encuentra En nuestros territorios En nuestras comunas Y el acceso La facilidad De acceso A drogas Que nos están Acabando Con nuestros hogares Los padres De familia Que tienen que salir A trabajar Deben dejar A sus hijos Prácticamente Que es protegidos Necesitamos Políticas Que aterricen Esa protección Para estos menores Desde el colegio Hasta la casa Hoy vemos Los colegios Que están Invadidos Por consumo Por traficantes Y vemos Que nuestros menores A los 13 años Ya se nos están Yendo de la casa Porque están Llamados Y tentados Por este Flagelo Que estamos presentando Entonces Yo creo que necesitamos Que en los colegios Simplemente De la educación El acompañamiento Psicosocial Para evidenciar Las necesidades Que estos menores Están teniendo Y evitemos El consumo En los menores Intentos De suicidio Que se están Presentando Reiterativamente Porque no tenemos Niños Fortalecidos Con carácter Para enfrentar Situaciones Difíciles Para ellos En su momento Que son las Notas escolares Y el otro Enfoque diferencial Importante Que yo creo Que es nuestros Adultos mayores En nuestro territorio Los adultos mayores Necesitan Deignificación Desde la producción Y la atención Necesitamos Acciones de atención Y asistencia Eficaces Para ayudarles A esta Etapa De la vida O ayudarnos En esta etapa De la vida A tener Una vejez Digna Y que no estemos En la política Pública Estableciendo Solamente El acceso A las funerarias Y ayudas funerarias No necesitamos Que nuestros adultos Mayores Que son nuestra Historia Y nuestro paso A seguir Y nuestro ejemplo A seguir Se han dignificado Desde la política Territorial Invito a mi compañero Para que tome La segunda parte Que es de tema De víctimas E infraestructura Buenas tardes Buenas tardes Para todos Y todas El tema De nosotros De las víctimas Muerta De una víctima Con todos De los derechos Materializados Dios quiera Que en este gobierno Donde estamos Haciendo parte En estos espacios De participación Se complemente La ley De víctimas Progresivamente Como lo establece El artículo 17 19 De la ley 1448 Para que haya Una indemnización Progresiva De las víctimas Del conflicto Armado Debe Aclararse Un 80% De la burocracia Y los recursos Públicos Dirigidos A materializar Los derechos Y no a pago De funcionarios Podemos ver Que para el año 2022 Tenemos 2,2 billones De pesos Para atención A las víctimas Y Para funcionamiento Se están gastando El 75% Directo Al pago De indemnizaciones Solamente 5,393 Mil millones De pesos Eso es Insuficiente La indemnización A víctimas Integralmente Es viviendas Tierras Proyectos Productivos Una indemnización De 500 mil pesos No Dignifica A nadie Las víctimas Del conflicto Y el departamento De meta Necesita recursos Progresivamente Para vías Terciarias ¿Dónde están ¿Dónde están los pequeños Campesinos? ¿Dónde están los arroceros? Las palmeras Ellos tienen plata Los campesinos Los campesinos Pequeños Son los que necesitan Mejoramiento De las víctimas Terciarias Por lo menos Ahorita se cayó Esa tarde A las 4 de tarde Se cayó El puente Del río Del río Menúa Eso es De la ría Que conduce Puerto López A la vereda Menúa Abajo Ese puente Caíse tarde A las 4 de tarde Y ya hemos hecho Una alerta temprana Que ese puente Se iba a caer Y esa tarde Se cayó Se necesitan Obras de infraestructura De Las veredas Más lejanas Donde están Los campesinos Produciendo La comida Para el interior Del país En las áreas Urbanas Para dignificar La vida Del ser humano Se necesita Un plan De inversión Nacional Departamental Y nacional En el tema De legalización Y titulación De los Barrios De las ciudades Como en Villavicencio El 80% Han sido Asentamientos Humanos Y cuando se pide Un mejoramiento De vivienda Un mejoramiento De la red Eléctrica Alcantarillado Acueducto No se puede invertir Porque el barrio No está legalizado Muchas gracias Vamos a escuchar A nuestro último Vocero Omar Pati Buenas tardes A ver Tengo aquí en mis manos Tres proyectos Que quedaron en manos Del ministro En el conversatorio Vinculante Del primero Primero Villavicencio No tiene Planta De tratamiento De aguas Hervidas Todos los residuos Van a parar Al río Coa Y el río Coa Es una vena Fluvial De este planeta Y a la vez Es afluente De otros ríos Y por ende Van a contaminar Cierta parte Del sistema Hídrico De la orinoquía Segundo Nuestros policías No tienen hospital Tienen un puesto De salud No más Entonces Se requiere El hospital Para la policía Nacional De tercer nivel Un hospital Que cubra Todas las necesidades No solamente De policías Sino de la misma Ciudadanía El hospital Regional Que tiene Villavicencio Está colasado Totalmente Colasado Todos los casos Graves Tienen que ser Ventilados En Bogotá O sea La gente En Villavicencio Muchos Están muriendo La gente Se está muriendo De tres cosas Diabetes Cáncer Y mal manejo Médico El hospital De la policía Que se planteó En el conversatorio Tiene que ser De tercer nivel Que tenga la capacidad No solamente De atender Miembros de la institución Y retirados Sino La comunidad En general Es una forma De integrar Las fuerzas Con la comunidad Del meta Y a la vez Ese hospital Cubriría Parte de la orinoquía Porque estamos En la media Colombia Frente a la media Colombia El otro El otro punto Es El relacionado Con las víctimas Resulta que hay Dos puntos Billón Para las víctimas En la vigencia Del dos mil Veintidós Y eso no Ha aparecido Por ningún lado Tenemos también La deficiencia De los contratistas En la Los que hacen Los contratos Para alimentación De los niños En el área Estudiantil Otro punto Es la tramitología Que hay que hacer Para adquirir Vivienda En Villavicencio Y el meta Eso es Es engorroso Y muchas veces Las personas No tienen la capacidad Ni los medios Para cumplir Todo eso Todo lo que se le impone Y se quedan Por fuera El otro punto Es Villavicencio Requiere De un transporte Masivo Para eso Tienen que hacerse Los estudios Que ya También fue Planteado En el conversatorio Y por último Tenemos también La problemática Que se ha dado En la seguridad De las vías terciarias Tenemos una vía terciaria Que cubre Puerto Gaitán Y parte Del Bichada No La han construido Y las gobernaciones Ya tienen En pleno conocimiento De eso Y no ha sido posible Una libra De sal Aquí en Villavicencio Vale dos mil pesos En ese lugar Donde termina El meta Con el Bichada Vale siete mil pesos Una libra de sal Y así Sucesivamente Todos los artículos De primera necesidad Para ese sector Del campesinado Son sumamente caros Porque no hay vías En esos lugares No va una ambulancia Porque no puede Y más En tiempos De invierno Se planteó Esto A la A la presidencia Y delegaron Las gobernaciones Para esto Vamos a ver Si de pronto En el tiempo Que sigue Se da cumplimiento A lo que Se estipuló En estos tres proyectos Gracias Muy amable Muchas gracias Eduardo Continuamos Con Omar Patiño Buenas tardes Para todos Como inicio Yo creo que Una de las principales Problemáticas Que tenemos Acá en el departamento Del meta Y a nivel Colombia Es la falta De coordinación Que tienen Las entidades Públicas Y gubernamentales Con los sectores De la población Como tal El territorio La comunidad Dado que esto Digamos Las regiones Para que haya Una verdadera justicia O una ejecución De los planes De acción De desarrollo Vemos que Digamos Si no hay Esa coordinación Con estas entidades No se pueden Ejecutar Estos planes Dado por el cual La calidad La calidad Digamos De vivir En estos territorios Se puede Encarecer O tiene Algunas Digamos No se ve Reflejado Como tal El desarrollo En estos territorios Tomando en cuenta Eso De acuerdo A los cinco Ejes estratégicos Que tiene Como tal El gobierno Nacional Que el primer Desordenamiento Del territorio Alrededor del agua Y justicia Se priorizaron Los siguientes Tenencia En las zonas Rurales Urbanas Y suburbanas Formalización Adjudicación Y regulación La segunda Coordinación De los instrumentos De planificación De territorios Vitales La tercera Capacidades De los gobiernos Locales Y las comunidades Para la toma De decisiones Y ordenamientos En planificaciones Territoriales Lo que les venía diciendo A veces La parte Institucionalidad No tiene en cuenta La comunidad En la ejecución De estos planes Por ende No hay una No hay un Digamos un desarrollo Socioeconómico En el territorio Como tal En la segunda Que es Seguridad humana Y justicia social Derivamos Bastantes La primera Reformar Reformar El sistema De protección social La segunda Reconocimiento E implementación De la economía Popular Y comunitaria Tercera Sostenibilidad Y crecimiento Empresarial Cuarta Educación De calidad Desde la primera Infancia A lo largo De la vida Para reducir La desigualdad Como tal Sabemos que Una población Educada Es una población Que le trae Progreso Y trazabilidad O rentabilidad Como tal Al territorio Tanto económico Como social Digamos A nivel De país Siguiente Democratización Del conocimiento Aprovechamiento De la propiedad Intelectual Y reconocimiento De los saberes Tradicionales Como tal Políticas De drogas Orientadas A la regulación Para las garantías De derechos Y libertades La siguiente Desmantelamiento Del multicrimen De Prevalición De la protección Integral De la población Siguiente Derechos humanos A la alimentación Uno de los Ejes principales En esta escogimos Transformación De los sectores Agropecuarios Para producir Más Y mejores Alimentos Como tal Sabemos que El Meta Es una zona Totalmente Agropecuaria Entonces Tenemos que Potencializar eso ¿En cuáles? Primero Darle títulos A los predios Rurales Los cuales Con eso Van a llegar Proyectos productivos Que no llegan Por falta Como tal De tener títulos De estas sierras Segundo Hacerle una Reestructuración A estos Digamos A la forma De producir Mecanizar Como tal El territorio Para sí mismo Que el Meta Como todos saben Somos dispensa Agrícola Para Bogotá Para otros Departamentos Pero si Mecanizamos Un poco más Reestructuramos Un poco Este eje Sabemos que El Meta Va Va a empezar A desarrollar Tanto Social Como Económicamente Y tercero Empezar Que el Meta Entra Un proceso De industrialización Que ya no solo Saquemos materia prima Sino también Le demos Un valor agregado A lo que son Nuestros productos Transformar Como tal La parte agropecuaria De la mano Con el medio ambiente Como quiere este gobierno Gracias Cierre de esta jornada De audiencia pública Del plan plurianual De inversiones Para la cual Nuestra directora Diana nos guiará Bueno Antes de Protocolizar Esta sesión Pues yo si quisiera Un poco reaccionar A alguna De las propuestas Y de las Del ejercicio Identificación Que realizaron En las mesas De trabajo En particular Quisiera destacar La identificación Puntual De algunos Proyectos De inversión Así como La necesidad De hacer unos ajustes A la normatividad Y en línea Con eso Pues destaco El punto Que mencionaba El señor José Alonso Ruiz Relacionado Con las modificaciones Normativas Pero asimismo Él destaca La importancia Que discutieron En su grupo De promover Proyectos de inversión Para los distritos De riego Que va en línea Con lo que mencionó Carlos Melgarejo Relacionado Con proyectos Agroindustriales Y los proyectos De inocuidad Para los alimentos Que eso es algo Como él lo mencionó Que está Incluido Dentro de las bases Del Plan Nacional De Desarrollo Como una de esas Políticas públicas Que son necesarias Desarrollar Y también Destaco Que en varias De las intervenciones Hay referencias A la necesidad De inversiones Puntuales En vías Terciarias Y quisiera Reaccionar Frente a este Punto En particular Por la intervención Que realizó El señor Néstor Ángela Que nos Solicita Que hagamos Una revisión En parte De las proyecciones Del ejercicio Indicativo Y preliminar De las fuentes De financiación De las inversiones Con las que se apunta A dar cumplimiento A las metas Del plan Y en ese sentido Tuve la oportunidad De dialogar Con el equipo Que trabajó Este tema Y pues sí Esto es algo Inicial Es preliminar Es indicativo Hacen falta Hacer más ejercicios Y lo que hemos Recogido A través De las encuestas Y este ejercicio Nos va a ayudar A complementar Y hacer los ajustes Necesarios En el anexo Del plan Prural De inversiones Que nosotros Debemos radicar Al Congreso Como parte Del plan Nacional De desarrollo Entonces digamos Este es parte Del propósito Que nosotros Tenemos De este ejercicio Poder capturar Y empezar Y empezar A identificar Los proyectos E iniciativas Que se incluirían Como parte Del anexo Y así mismo Hacer como una Redistribución De los recursos Que indicativamente Serían Ejecutados En inversiones En el departamento Del meta Bueno Adicional a los temas De vías terciarias Pues se hace referencia También a la planta De tratamiento De aguas En Villavicencio Temas De política Pública Que son muy generales También La creación Del Ministerio De la Juventud Temas de seguridad Alimentaria También identifique Que hay mucho Énfasis En la implementación De la política De víctimas Eso es un tema Que abordaron Varios de los grupos Que pasaron Aquí a la plenaria Pues es algo Muy importante Que tendría que incorporarse Dentro de las bases Del plan Y pues ya Especificarlo En intervenciones Puntuales Con asignaciones De recursos En cuanto Al enfoque Y digamos La vocería Que tomó Daniela Morales Frente a los temas Del enfoque De género Pues ya Un proyecto Puntual Sería La ejecución De proyectos De inversión Relacionados Con las casas De acogida Y también Que las Inversiones Tengan Ese enfoque De género Estamos cortos De tiempo Y pues la idea La idea Era un poco Tratar de que Cada grupo Tuviese un vocero Y que ese vocero Pudiese Explicar Aquí en la plenaria Esos Lo que discutieron En las mesas De trabajo Entonces Hay algo Que yo quiero Puedes En el proceso Antes de que Que se quede En el acto Porque en el acto Que de pronto Yo como representante De la fe La defensora De derechos Más no me preocupa Y quiero que quede Ayer plasmado Y ya Vicencio Es uno de los Receptores Más Desplazados Como de Cualdad De la sanada De la alta Pero Tenemos diferentes Que también Estamos recoplando Dimes 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 ¡Gracias! 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 Sí, señora, Daniel Pinto hizo referencia a la actualización de los sistemas educativos, haciendo reconocimiento de los usos y costumbres, asimismo lo manifestaron otras de las personas. Yo lo que traté de hacer fue un resumen muy general, pero pues si ustedes diligenciaron la información dentro del código QR, claramente eso ya quedó incorporado. Bueno, si me lo permiten, pues doctora Diana, yo quisiera hacer una claridad para todos los participantes, que sí es muy importante que ustedes lleven un mensaje al gobierno nacional. Y es que si bien es cierto, dentro de la distribución de recursos, tenemos unos recursos por cerca de 38.3 billones de pesos, pues estos recursos incluyen aquí recursos del sistema general de regalías que son liquidados a las entidades territoriales. Son de los territorios, del departamento y de los municipios. Y los recursos de regalías, pues son recursos que se ejecutan, usted bien lo sabe doctora, que es de acuerdo a las iniciativas que están contempladas en cada uno de los planes de desarrollo municipales y departamentales en un capítulo independiente. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que los recursos de regalías, por ejemplo, para las entidades territoriales que ya estamos terminando periodos de gobierno, pues esos recursos ya tienen una priorización de inversiones. Los recursos de ESGP, tanto para el sector salud como para el sector educación, son recursos que si bien liquida el gobierno nacional, están dirigidos a las entidades territoriales y tienen una destinación específica. Los recursos de las empresas industriales y comerciales también son recursos que ya tienen una destinación específica. Entonces, a nosotros nos gustaría como gobierno departamental, pues que darle, pedirle al gobierno nacional, que es muy importante que dentro de esta priorización de recursos, si bien es cierto que hay recursos que ya tienen una destinación específica, es muy importante que se destine para todas estas inquietudes y las que se llevaron a cabo, las que manifestó y propuso la comunidad el pasado primero de noviembre, que sepamos claramente cuántos de los recursos del PGN van a ser destinados al departamento del Meta en temas de inversión, inversión en infraestructura. A pesar de que el departamento del Meta es un departamento rico en regalías, aún así, hemos desde el gobierno departamental tratado de hacer una inversión eficiente en los recursos, pero hay proyectos que son muy costosos en infraestructura, los proyectos son muy costosos. Pero de esa, lo que no quiero es que digamos que tenemos una inversión acá de 38.3 billones de pesos, pero son recursos que corresponden a los departamentos y a los 29 municipios del departamento, que ya muchos de esos recursos tienen destinaciones específicas. Entonces, es muy importante que nosotros como departamento le manifestemos al gobierno nacional que también requerimos que de ese PGN también nos miren como el departamento que somos, que es un departamento productor, es un departamento que produce la comida para el país, que tiene una población pujante, que tiene una población hecha para adelante, que tiene una población productora, campesina, entonces que nos miren también con ojos benevolentes en la distribución de esos recursos de PGN. Si bien es cierto, tenemos una reforma tributaria donde a través de la cual se pretende recaudar cerca de 20 billones de pesos, quisiéramos conocer también y ojalá esté contemplado dentro de las proyecciones presupuestales para la construcción del plan plurianual de inversiones, cuántos de esos recursos se van a destinar para el departamento del Meta y específicamente en qué sectores se van a distribuir esos recursos, porque son recursos que los gira directamente del gobierno nacional a los diferentes sectores. Entonces, no quisiéramos como tener aquí un análisis de pronto de cifras que si bien es cierto son unas cifras muy grandes, muy importantes, pero también es cierto que gran parte de esas fuentes de financiación ya tienen una destinación específica. Entonces, es válido todo el ejercicio, cuenta el gobierno nacional con toda la voluntad del gobierno departamental, de todos los gobiernos municipales en sacar adelante nuestra región, nuestros municipios, en nuestro departamento a apoyar al gobierno nacional, concurrir con el gobierno nacional, pero también es importante tener claro específicamente en el caso del departamento del Meta, de este departamento de sus municipios, cuánto del presupuesto general de la nación o con cuánto del presupuesto general de la nación se van a apalancar todos estos proyectos importantes, estratégicos para el departamento del Meta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias doctora Dajinet. Ahora sí procedemos a la firma del acta de cierre de esta audiencia pública del Plan Plurianual de Inversiones a cargo de la doctora Diana Escobar y la doctora Dajinet Duarte. Gracias. 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 Y con este cierre concluimos esta jornada de audiencia pública del Plan Plurianual de Inversiones 2023-2026. Los invitamos a ingresar a la página del Departamento Nacional de Planeación www.dnp.gov.co para seguir actualizándose sobre la construcción del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Plurianual de Inversiones. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta jornada. ¡Gracias!